Hola, mi nombre es Doris Cruz, soy de Bucaramanga, soy ingeniera civil. Desde muy pequeña me han gustado las manualidades y hace más o menos 5 años me dediqué a la bisutería. Tengo mi propia marca de accesorios, Da Cruz Accesorios. Junto con mi socia fabricamos accesorios que vendemos a nivel nacional y en diferentes partes del mundo. Adicionalmente dicto clases de bisutería básica, macramé y diferentes técnicas en mostacillas tipo Miyuki. Estas clases las dicto de manera virtual y presencial en la tienda de Carol Bucaramanga. Te voy a enseñar a elaborar diferentes accesorios con cristales de Miyuki. Aprenderás técnicas como telar, peyote, ladrillo y pulseras básicas de macramé.